Ahora os voy a presentar la obra de teatro que se titula Reyes Magos o Papá Noel. Un aplauso para los actores. No me podéis hacer esto, no me podéis dejar aquí, ciudadano. Venga nuestro trabajo, por favor, acá en marcha. En marcha, llevamos perdidos tres días y tres noches. Yo no sigo, al menos hasta que sepas con seguridad el camino. ¿Cómo tengo que decirte que no me puse en el GPS? ¿No podrías utilizar un mapa como todo el mundo? O al menos, a delga tampoco. A este paso te quedarás encallado en alguna chimenea. Entre tu peso y el de los juguetes estamos agotados. Yo no sigo. ¡No, no y no! ¡No nos lo veremos! Ya ves, papi, mis camaradas dicen que no. Te he dicho mil veces que no me llames papi. Ya os enteráis que en día iba vos tengo trabajo y... Sí, 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 ya no lo sabemos. Repartir juguetes a los niños y niñas. Que ya no lo sabemos de cada año, papi. Pero estamos agastados, cuernos, de que nunca sepas la ruta. Parecemos burros de carga volando arriba y abajo. ¡No, no y no! ¡No nos lo veremos! Os podéis ir todos al cuerno. Ya me he dicho, mis camaradas. ¡Todos al cuerno! ¡Eso! ¡Todos al cuerno! ¿Queréis dejar de hacer tonterías? No comprendéis que miles de niños y niñas no lo esperan y que... Venga, si despegamos en dos minutos podemos sobrevolar a Escocia. Y además, creo que ya es donde estamos. Mira, estamos aquí. Si despegamos podemos sobrevolar a Escocia. ¡No queremos despegar! ¡No, no y no! ¡Que no me llames, papi! Mis camaradas dicen que no no hay. ¡Que no me llames, papi! ¿Y sabes lo que os digo, pandilla de vagos? Que el año que viene os caminaré por perros. ¡Por perros! ¡No, no y no! Pues sí, sí y sí. Y además pasaré el informe de nuestra intolerable conducta. ¿Qué haces? ¿Se puede saber qué haces? No os he dicho mil veces que no cojáis cosas del trinio. ¡Ah! Estos renos acabarán conmigo. ¡Qué difícil es ser Papá Noel! ¡Aplausos! Gracias.